¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Seguimos aquí con Slade Cooper. Vamos a por ese nivelito, gente. A por ese minicuego que nos queda. Y si puede ser, a por jefe. Y si no, pues jefe en el siguiente vídeo. Pero vamos a intentarlo. Ahí me fui de madre. Me fui de madre. Porque ya tenía que haber subido por el otro sitio. Pero bueno, no pasa nada. Pequeños errores, pequeños errores. Que se subsanan, se subsanan. En un momento, subsanados. ¿Vale? Porque hay que ir por aquí. Vale, hop. Ahí estamos. Derrotamos a este. Bueno, espérate. A ver, lo derrotamos. Lo derrotamos sin que se dé cuenta. Estaría bien, ¿no? Porque el nivel está aquí. Cocina casera. Espérate que aún me ve. Y abrimos el atajo ya de este mundo. El atajo es... ¿Qué haces tú? Esto. Y vamos al nivel. Cocina casera, ¿vale? Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Así que let's go. Es un poco asqueroso y el nivel, ¿eh? Los dos plumas que hay aquí me va a dar una urticaria de espanto. Pero no hay otra alternativa. Ese fantasma de ahí se ha puesto en contacto conmigo por radio espectral y hemos llegado a una juventud. Radio espectral, ¿eh? Como si, quien dice Radio María. Bueno, la misión aquí es cazar pollos, ¿eh? Y no es coña. Es cazar pollos. Que parece que nos dejan mucho tiempo y que hay muchos pollos y... En fin. Pero la cuestión está con los pollos bomba. Y como veis, no estoy cazando muchos. Hay un truco con los pollos bomba. Que los pollos bomba hay que juntarlos entre ellos. ¿Vale? Y explotan. Estos son los pollos bomba. Si se juntan entre ellos, los harán. Ahí están. Si no, vienen a ti a darte por saco. Cuando son el pitidos que vienen. Ahí están. Y lo mejor es correr, despavoridos. ¿Vale? Ahí me han dado. Por suerte tenemos amuleto. Aunque estoy por rebobinar. No quiero perder el amuleto, gente. No quiero perderlo porque es que perdemos segundos. Si nos golpean aquí, perdemos segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y estoy perdiendo ahora segundos. Igualmente. Veinte. Y ha pasado la mitad del tiempo y no tengo ni la mitad. A ver, a ver, aquí hay mucho pollo. Vale, vale. Salen pollos. ¡Uepa, uepa, uepa! Es que como vienen los pollastres. ¿Vale? Treinta segundos. No sé si me dará tiempo, ¿eh? Ups, se chocan entre ellos. Eso me gusta. Porque no hemos hecho conmigo contra mí. Vale. Nos quitan el amuleto. Es que que nos quiten el amuleto me lo noto un montón, ¿eh? Porque es tiempo que se pierde. Es tiempo que se pierde. ¿Vale? Quedarían cinco pollos. Y ya está, que se choquen. ¿Vale? ¿Me da tiempo? ¿Uno? Vamos. ¡Dos minutillos! Chicos. Vale. ¿Qué pasa? La putada. Que hemos perdido. Caldero desastroso. Hemos perdido el amuleto. Y nos va a hacer falta de amuletos para este jefe. Bastante más de lo que os pensáis, chicos. Pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿vale? Que no se diga. Ya veréis qué asco de jefe. Tenemos el rebobinar. Que esto también lo hice sin rebobinar. A base de amuletos. Pero bueno. Espero que salga bien la cosa. Porque es un minijuego de... Como si fuera esto. El Just Dance. Y no es coña, ¿eh? Esto es Just Dance. No es coña. No es coña. Bueno, que ahora viene cinemática, ¿eh? Yo... Silencio. Siento otra vez vibraciones de ese Cooper. Me está dando mal yuju. Tú también me das escalofríos, querida. Cocinar un ejército de fantasmas no es un pasatiempo muy sociable. Vaya slime. Veo cómo mueves la boca. Pero todo lo que oigo es... La, la, la. Bueno. Ya que te gustan las mandíbulas. Toma, mandíbulas. Te detiene otro mundo. Es la, la puta. Vale. Este jefe tiene esta primera parte. Que es como la más fácil. ¿Vale? Que esto es... Lo más sencillo del mundo. Que solamente se cierra en donde podemos posarnos nosotros. ¿Vale? Y nada. Ahora saltamos. Nos pegará un coletazo. Pero le damos nosotros. Antes no. Y ahora viene el baile de los chascarrillos. Muy cierto. Muy cierto. Haré que mi criado chumbe... Te escolte hasta aquí. ¿Cuál es el truco? Oh, nada serio. Solo un jueguecito al que me gusta jugar con mis huéspedes molestos. Quiero ver qué tal se te da prestar atención. ¿A qué te refieres? A que voy a desatar toda mi magia negra sobre ti. Si repites lo que haz... La esquivarás sin problemas. Si no... Estarás frito. Una especie de simondiz en plan vudú, ¿eh? Eso. Simondiz. Os vais a ver, gente. Esto es el jefe. Parece fácil. Claro. Mirad. Parece. Nada mal que tenemos rebobinar y aún así mirad. Mirad. Y le estoy dando al círculo, ¿eh? Hay que ir plenamente al ritmo. No os hacéis una idea. ¿Vale? Escucháis la canción, ¿no? Porque es que hay que llevar el mismo ritmo. ¿Veis? Si os adelantáis un poco... Mala marcha. Y en la última zona va... Pero a una velocidad espasmosa. Vele, di antes. Es mal que el rebobinar este... ¡Joder! Al milímetro. Vale, y ahora boletazo. Mierda la puta onda. Menos mal. Antes de que lo pegue. Ahí estamos. Bendito rebobinar para este jefe, ¿eh? De verdad, gente. No os hacéis una idea. Da muchísimo... Muchísimo por culo. Muchísimo. Es una jefa muy molesta. ¿Veis que ahora va lentito y tal? Pues ya veréis en el último tramo. El último tramo da hasta miedo. Yo aquí me tuve que dejar matar no sé cuántas veces. Pero no sé cuántas veces. No sé cuántas veces para conseguir dos... Dos amuletos y ir tranquilo con dos amuletos. Porque si fallas, pasas al siguiente... O sea, te deja como... Como repetir. Vale, le voy a dar muy pronto. Le volví a dar muy pronto. A ver, cojo. Ahí estamos. Esto es el rebobinar. Vamos a ir al pelímetro, ¿eh? Qué barbaridad. Bendito rebobinar, ¿eh? Lo agradezco. Pero lo que no está escrito. Porque de verdad que si no, este jefe se haría... No os hacéis un suplicio. Yo este jefe lo hice antes de grabarlo. Sin el rebobinar. Y os lo puedo asegurar, ¿eh? Hostia, aquí no me va a servir. Me va a tocar rebobinar más. Con nada, una más. Ahí estamos. Vale. Coño. Coño. ¡Uf, tío! No, tío. Si me pillan ya donde me caigo, me toca ir un poquillo más atrás. Vale. ¿Me sirve? Ay, le di muy rápido. Uf. Es que va tan lento. Vale. Entramos en la última zona y la última fase. Esto es horrible, ¿eh? Gente, de verdad. Esto es horrible. Encima vamos con el mosquito. Mi gran amigo el mosquito. Ya veréis qué velocidad, ¿eh? Mira, mira cómo lo di para fin. Es que no lo ves venir, ¿eh? No lo ves venir. Esto, aquí es donde gastaba yo los amuletos. Sobre todo cuando empiece a tirar varios es lo peor. Ahora, ahora. Si, fu, fi, fu, fi, fu, fu, fu. Empieza, empieza la fiesta. Pop, 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 pop. Sobre todo cuando está cerca. Cuando estemos cerca, entre que vienen deprisa y tenemos poca distancia con ella, es horrible. Vale. Se cabrea. No. No. A buena hostia. Uf. Vamos. 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 golpeamos el baile del pantano gente por el rebobinar si no la parte de latronios mapachibus de ruby tenía notas de mi antepasado pionero es light en camón su técnica de invisibilidad le permitía robar a los corruptos faraones y a los codiciosos nobles la llegada de la inspectora fox me indicó que debía irme la producción de zombies hecha ilegal en los acuerdos de paz de 1971 le supuso a la señorita ruby la cadena perpetua mientras tanto los chicos y yo pasamos unas semanas poniéndonos morenitos para nuestra siguiente operación pues nada chicos con esto finalizamos el tercer mundo y daría paso al cuarto mundo así que nada espero que os haya gustado este capitulillo y nada nos vemos en el siguiente vídeo directo un saludo y hasta la próxima adiós